Nosotros me acuerdo que habíamos entrado al vestuario con Rodrigo López, el Pocho Insúa que también había jugado en esa América, no estaba todavía. Entramos al vestuario y escuchamos el jugador del número 9 de América de México que recibió un balazo en la cabeza y nos quedamos, nos miramos. Y no decían el nombre, dijimos Salvador, viste Salvador, yo tenía el número de la mujer. Llamamos desde ahí, no me atiende, no me atiende, no me atiende, la llamo a mi mujer. Y me decía, sí, sí, pasó así, así, así. Era tu amigo, esto amigo. Teníamos una muy buena relación. Ese año pasamos mucho tiempo juntos con él, con su familia. Y bueno, cuando vino acá lo fuimos a ver, dice esto que te dije y se sienta, empezamos a hablar y yo veía que tenía cierta lentitud para algunas cosas, pero arrancamos hablando. Hasta que en un momento me dice, ¿y el Pocho cómo está? ¿Cómo está el Pocho? ¿Está bien? Sí, está bien. ¿Y el hijo cómo está? ¿La nena cómo está? No, el Pocho no tiene una nena. El que tiene la nena es Rodrigo. Ah, seguimos hablando. Y a los cinco minutos dice, che, ¿y el Pocho cómo anda? ¿Bien? La misma pregunta, la formula igual. Y me dice, ¿y la nena cómo está? Y ahí ya la miro a mi mujer y mi mujer y te me hace un gesto como diciendo, tranquilo. Bravo. Difícil. Increíble. Un tipo... Increíble. No quería hablar de él porque me pasa esto. No tengo, te digo, no soy amigo. No soy amigo, pero no lo puedo ver así. Sí, ganador, ganador, pero increíble. Increíble. Y bueno, esa cosa que no puede pasar a cualquiera. Ya me repongo. Más allá de lo que puedan decir y todo, estaba en el momento equivocado, en el lugar equivocado, la hora equivocada y bueno. Bien, bien, vamos a��ar. Gracias. ¡Gracias! Gracias.